Hola, soy Cintia de Lightspeed Spanish y hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy os voy a leer una historia y al final de la historia os voy a hacer unas preguntas sobre la misma. Y también es una historia que no tiene final. Entonces, me encantaría ver vuestros finales en la sección de comentarios. Pues empezamos. Érase una vez un pequeño pueblo en lo profundo de un valle, rodeado de altas montañas. Este pueblo vivía en paz, pero allí nunca ocurría nada extraordinario y los aldeanos siempre se preguntaban qué habría más allá de sus montañas. Sus leyendas hablaban de criaturas extrañas, seres gigantes y peligros mortales. Y ninguno se atrevía a ver si eran ciertas o no estas leyendas. Un día, un joven de espíritu aventurero llamado Leo pensó en escalar las montañas y ver qué es lo que se escondía detrás. Se lo dijo a su familia y a sus amigos, pero ninguno quería que Leo saliese del valle. Tenían miedo a lo que podría haber más allá y le pidieron que no lo hiciera. El tiempo pasó, pero una noche, Leo no pudo controlar más su curiosidad. recogió su mochila ya preparada con agua, comida y ropa limpia y se dispuso a cruzar las montañas. Después de horas y horas de caminata, Leo las había cruzado por fin al llegar el alba. Lo que Leo encontró tras cruzar las montañas fue otro pueblo. Leo no sabía si aventurarse un poco más y visitar ese nuevo pueblo o si volver y contarles a sus vecinos lo que había tras las montañas de su valle. Decidió ir a visitar ese pueblo. Al llegar, los aldeanos miraron a Leo con sorpresa. era el primer forastero que habían visto en generaciones. Leo les explicó como pudo que venía de otro pueblo más allá de las montañas. Tres de los aldeanos más fuertes decidieron volver con Leo e investigar también. Y así, al llegar la tarde, Leo llegó con ellos a su valle. ¿Cómo acaba esta historia? Chicos, por favor, poned el final de la historia en los comentarios y ganará la persona que tenga más likes del resto de la gente que comente. Y ahora pasamos a la sección de preguntas sobre la historia. A ver si podéis recordar. ¿Cómo se llama el joven que decidió salir a explorar? Un joven de espíritu aventurero llamado Leo pues se llama Leo. ¿Qué contaban las leyendas que había detrás de las montañas? sus leyendas hablaban de criaturas extrañas, seres gigantes y peligros mortales. Pues las leyendas hablaban de criaturas extrañas, seres gigantes y peligros mortales. ¿Qué opinaban los familiares de Leo y sus amigos de su idea de salir? Tenían miedo a lo que podría haber más allá pues ellos tenían miedo de que saliese a explorar. ¿Qué le pidieron a Leo? y le pidieron que no lo hiciera. Le pidieron que no lo hiciera. ¿Qué llevaba Leo en su mochila? Recogió su mochila ya preparada con agua, comida y ropa limpia. Llevaba agua, comida y ropa limpia. cuando llegó Leo al otro lado de las montañas. ¿Qué encontró Leo al otro lado? Lo que Leo encontró tras cruzar las montañas fue otro pueblo. Leo encontró otro pueblo. ¿Volvió Leo a su pueblo o decidió visitar este nuevo poblado? Decidió ir a visitar ese pueblo. Pues bueno, en un primer momento decidió visitar el nuevo poblado pero después regresó a su pueblo. Y cuando regresó a su pueblo ¿cuántas personas volvieron con él? Tres de los aldeanos más fuertes decidieron volver con Leo e investigar también. Tres de los aldeanos más fuertes de este nuevo pueblo volvieron con Leo. Pues muchísimas gracias, esta ha sido la historia de hoy y me encantaría ver vuestras respuestas la continuación de la historia en los comentarios. Muchas gracias, hasta luego, nos vamos y nos vemos, adiós.